¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Gis. Espero que se encuentren muy bien. Hoy les vengo manejando nada más y menos que un arreglando ropa, transformando ropa, un DIY, porque la verdad es que no sé cómo se pronuncia. Un DIY, algo así pues. Entonces, espero que les guste mucho y vamos a comenzar. Para la primera prenda solamente voy a estar necesitando pantalones de color café. Y el que voy a modificar es este. Es como pues de este colorcito y es como acampanado. Y les voy a estar dejando la foto por allí de cómo quiero hacerlo. Se basa más o menos en cortar triángulos. Quiero decirles que cada vez que yo diga triángulos, quiero que sepan que quise decir rectángulos. Nada más que ahí estaba haciendo como falso contacto, un tornillo en mi cabeza y pues estaba diciendo mucho triángulo. Pero no, son rectángulos. Y pegarlos a este pantalón. Triángulos de diferente tono de café es para que pues se miren chido. Pues me fui a surtear a la parisina, ¿no? Y compré este pegamento, bueno, dice adhesivo multiuso. Espero que me sirva para tela. Supuestamente sí es, sí sirve para la tela, pero pues vemos, ¿no? Porque aquí dice algo así como que lo tengo que dejar secar poquito y luego ya lo pego. Y por fin. No sé si vieron mi primer video de transformando ropa. Bueno, el único que tengo, aparte de este obvio. Pero no tenía tijeras y me compré una. A ver, yo traje estas paletitas porque como son triángulos, quería como que calcarlo, pues. Porque yo estoy en la... Ay, no. O sea, mi pulso está bien feo, pues. Ay, no sé si dibujarlo y... A ver, es que no sé... Ay, no me alcanzan a ver nada, a ver. Y creo que no se va a calcar con esta pluma. Ay, sí se calca. Ahora vamos a estar haciendo lo mismo, pero con diferentes tamaños de, pues, rectángulos con las otras prenditas. Ya que los había cortado, regresamos. Acabo de terminar de cortar varios rectángulos y cuadraditos de las diferentes telas que tenía. Tenía tres pantalones. Ya está el pantalón así acomodado. Y voy a intentar como hacer un tipo rompecabezas. Ay, se me cayó un cuadrito. Así es como quiero que se vaya a mirar esta pierna. Y como ven, ya la marqué. Les puse los hileritos para que no se movieran. Y pues ahora sigue la pegación. Ay, ya estoy tirando esto. Y decía algo así como de que... Ay, sí huele... Huele feo. Puta, sí huele de machín. Yo digo que ya. Se supone que tengo que esperar a que se seque poquito y luego ya pegarlo. Pero es que me da miedo porque siento que se me da medio chafa el pegamento. Y voy a pegar ahora todo. Ya estoy cansada. Ustedes dicen, no, es muy fácil. Pero neta, háganlo. Y me dejan en los comentarios si lo hicieron o no. Pero si lleva tu tiempo, la neta. El recortar, el pegar, el... No manches, esto está fuerte. O sea, yo aquí me ando muriendo. Después de 20.000 horas intoxicada porque ese pegamento la neta de que... Lo siento aquí en la garganta, no manches. Pues ya lo terminé. Lo manché poquito de pegamento pero era porque se andaba chorreando. La siguiente prenda al final, ya que la terminé, me quedó demasiado cortita. Y lo que estuve haciendo es repetir lo mismo que ya van a ver. Pero con una camisa que me quedará un poquito más grande. Y pues sí. Nada más por si miran algo diferente. Dios, soy yo de nuevo. Claro que yes. Pues ya es otro día, ¿no? Y yo supuestamente les dije que iba a estar subiendo este video de que... De que el viernes o más tarde del sábado, pero no. Hoy les vengo manicando lo que viene siendo esta camisa blanca. Y yo solamente tengo dos camisas blancas de vestir. Esta que me queda como más apretada de que el chorizo. Y la otra me queda de que bien grande, pues. Y pues yo prefiero arruinar esta porque pues se presta. Aparte de que ya la he enseñado de muchísimos videos. Y... O quizás si tú si miras mis videos, pues ya te hartaste, ¿no? Lo que voy a estar haciendo es cortarla hasta el segundo botón. Y derecho. Y de la parte de atrás voy a hacer como un rectángulo. Esta ideita la estoy mirando en un video que es de Majo. Que es como transformando ropa también o algo así. Así que pues vamos a intentar. Y quiero decirles que no he encontrado como un lugar como que yo me sienta cómoda para hacer todo este mi cochinero. Así que otra vez voy a estar aquí sufriendo con esto de la acomodación. Así que y si me vean de que toda torcida, pues ya saben por qué. Como les dije, los voy a estar cortando. Y ya no voy a hablar porque ya saben qué voy a hacer. Pues ya nos quedó así de que bien cortita, bien creada. Y ahora lo que voy a hacer, lo voy a voltear así en la espalda. Y creo que debería ser buena opción también de que marcarla. Yo creo que de aquí... Ustedes báchense nomás esta magia. Aquí ya no me acuerdo cómo le hizo a ella. Bueno, voy a improvisar. Si la tindo así como le hizo a ella, pues shing esto y si no, pues ya vale chorizo. Lo voy a marcar aquí. Y es que yo para no irme chueco, pero al parecer hasta pongo la regla toda chueca. Uy, no me he depilado, eh. Y por si me vieran todos los pelos. Espero que se le quite la mancha de pluma, si no ya vale chorizo. Estoy tan tonta que es probable que hasta le corte la bastilla. Y esto lo podemos usar como para limpiar aquí en la mesa de trapito de sacudir y todo eso. Ella le estuvo haciendo de que una bastilla en toda esta parte de abajo. Pero pues aprovechando que uno tiene aquí la resisto, la pegamento para tela, pues lo voy a pegar con tela a ver si funciona. Con pegamento. Pues ya nos quedó esto y siento que se vería chido como usándolo con un top. Así que con la tela que me sobre, creo que ella también lo hizo de que con la tela que le sobraba hizo un top. Lo que estoy haciendo con lo que me quedó solamente fue como en la pura orillita ponerle pegamento y pues pegarlo a la tela como para hacer una tipo bastilla. Pero dejándole como un espacio para así poderle meter un pedazo como de elástico. Y así pues cuando lo pongamos se quede como apretadito. ¿Se acuerdan que les había dicho que supuestamente ya habíamos terminado de que la otra blusita? Pues no me acordaba que le tenía que poner unos cordoncitos en la parte de atrás como para amarrarnos pues en la parte de la espalda. O sea, neta, esta cosa es maravillosa. O sea, un pegamento de tela, mira, te va a salvar de todo. No ocupes de la bastilla a ninguna cosita porque no me la pegué. Le hice bastillita, dices que no, todavía lo flojo, lo pegué. Pero la verdad es que funciona bien y siento que está, o sea, me costó como unos 50 pesos. Así que cada vez que vaya a la parisena yo voy a comprar una de estos. Al menos de que lave la ropa y se despegue. Y el topcito que les dije ya le puse el... ¿Cómo se llama? El elástico. No sé por qué siempre se me olvida. Para que pues no quede de que apretadito en la parte de arriba y pues en la parte de abajo. Pero detrás le... Y ahí se ve todo feo. Váyanse mis líneas todas chuecas y ni las corté por ahí pues. Le estuve haciendo como para que quedara derecho en la parte de atrás y en la parte de enfrente pues quedara como puntiagudito. Así. Ahora vamos a ver cómo se mira pues todo. Esta siguiente idea me emociona mucho porque lo he visto en muchos como hacks de transformando ropa. Que es una camisa de manga larga con cuellito. Y pues lo que vamos a estar haciendo es cortarla como para hacerla crop. Y en la parte de la espalda va a ser como así. Nada más de como una tipo curvita y luego bajando derecho. Y siento que se mira muy bonito y las he visto mucho como que las venden en la Shein. Espero me quede bien. La verdad es que lo estoy marcando con este lápiz de seca porque pues es lo único que tengo en la mano. Creo que la parte que más me da miedo es cortarla porque estoy pésima para cortar. Chales. No sé si tenga que ver que estoy bien ciega o por qué. O neta, o sea, qué pedo, no me concentro. Es que saben qué, debería de callarme. Ahora lo que sigue es... Pues aquí sí le voy a medir. Voy a marcar de 6 pulgadas. Porque todavía que lo cortemos vamos a tener que dejar un espacio de un centímetro más o menos para hacerle una bastilla. Ahora voy a intentar hacer unas líneas derechas para arriba. Ay, les digo que batallo mucho para hacer las líneas porque no sé cómo usar una regla. Por eso tienen que ir a la escuela, pues. Que luego van a estar como ellos intentando ser youtubers. No se alcanza a notar, pero ahí yo estuve como imaginándome porque cuando encontré cómo hacer el circulito. Voy a estar haciéndole alrededorcito una bastilla. Y esta sí la voy a coser para que se mire mejorcito o quién sabe. No, sí la voy a coser para que no vayan fallas. Entonces, dejarle un espacio como hueco para así cortar unas tiritas y meterlo por todo ese arquito. Así no la vamos a amarrar como en la parte de atrás. La neta es que no creo poder grabarlo porque con eso de que se está moviendo mucho la luz, pues, no ando enfocando, pues. Se mueve mucho y no quiero batallar. Tengo los dedos llenos de pegamento. Así que lo voy a hacer y ahorita les enseño. Pues, quedó así. Así se mira de la parte de atrás y nada más ya le daríamos un nudito. Corté como unas tiras y las jalé para que, pues, bueno, se le bastille, ¿no? Y a la camisa de abajo le hice también bastilla. Pero, pues, obviamente que con él. El pegamento para tela. ¿Qué hubiera hecho yo sin ti? Coser musho. Lo que estaban pensando es que, pues, ya está como descolorida. No sé si alcancen a verlo. Ya está bien. Fushi caca está verdosa ya. Así que la tendría que pintar. Pero me da hueva. Y no, pues, así se las enseño y luego la pinto. Me pasó algo y no grabé muy bien que, digamos, la parte de cómo voy a hacer este suéter. O sea, cómo lo voy a transformar. Les voy a dejar la foto por allí. O un video súper cortito de cómo estaba el suéter. Lo estuve cortando como a una medida que me quedara más o menos como por aquí. Este era un suéter de que todo cerrado. Y yo lo estuve como cortando en esta parte para que fuera como un suétercito abierto. Me gusta mucho porque es como de peluchito. Lo único que no me gustan son los corazones. Pero creo que, ah, como lo voy a hacer, se va a ver muy lindo. Y espero que sí me salgan. ¡Oh, changuitos! Con la parte que nos quedó de abajo que cortamos. Eso estaba más grande. Pero me lo medí y lo corté. Y lo único que falta es coserlo de este lado. Voy a coser esto y volvemos. Es de que es súper tarde. Son las 5 de la mañana. Pero, pues, de por sí no voy a dormir mucho porque todavía tengo que editar esto para intentar que el video quede listo para mañana. Así que, pues, a mi segundo café. Me encontré la tapa. Así que no me han equivocado. Así que he dado el topcito. Y en la parte de atrás hice que quedara como liso. En la parte de enfrente, pues, lo estuve pegando como si fuera una bastilla. Pero lo intenté hacer como si fuera un escote de corazón. No sé si alcancen a mirar que hice como que se juntara la tela como arrugadita. Espero que ya puesto se mire bonito porque le tengo mucha fe. Porque, como les digo, pues, va a ser como el setercito abierto. Y el topo igual de la misma tela en la parte de abajo. Creo que es la prenda que más me emociona. Ya que aparte fue súper fácil. Esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya sabes que le puedes dar like, suscríbete y activa la campanita para que te viste cada que subo un nuevo video. También puedes comentar qué prenda te gustaría intentar hacer. O cuál te gustó más. Y, pues, el pantalón, la neta, es que me gustó un buen. El topcito blanco también, la neta, siento que lo voy a usar mucho porque, pues, es un top, al final de cuentas. Abajo de un saquito. Abajo de una blusita de manga larga. De una chaquetita. La blusa negra, la neta, es que sí voy a tener que pintarla. Pero, pues, no hay pena. La neta, es que era una blusa que ya no le miraba como mucho uso porque, neta, sí se miraba muy descolorida. Pero ya le dimos como otra vueltecita y le sacamos más provecho. De que aquí, de que, cuidando el medio ambiente, chicos. Así que sí, la voy a pintar y ya va a estar de que súper cool. No sé cuántas veces voy a decir súper cool y lo voy a hacer así. La neta, es que mi prenda bonita, aparte del pantalón, fue el topcito ese de peluchito con el saquito. La neta, ¿qué tal? No, es que me quedó bien bonito. O sea, quizá a ti no te guste. Pero a mí se me hizo que quede bien bonito. Todos mis suetercitos que tengo ahí, lo voy a querer hacer así, tú. La neta, sí. Pues espero que te haya gustado mucho. Así que ten bonito día, ten bonita semana. Y nos vemos el viernes o el sábado con un nuevo video. Así que suscríbete. Adiós. Adiós.